Primavera, de mi primavera Ay, ay, ay Tú no ves, tú no ves Es mami, mami, tú es mi cielo Mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma, te ama Papito, 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 papito Ami, dame, dame, dame tu alma Mami, 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 mami